De nuevo, sectores interesados en su explotación insisten en mentir al pueblo a través de mensajes distantes a la verdad. Cuando organismos técnicos nacionales e internacionales han manifestado su desacuerdo para este crimen ambiental. Este gesto patriótico, estoy seguro que los senadores que estamos llamados a, en el menor tiempo posible, concretizar una aspiración nacional, porque Loma Miranda, como bien lo dicen ustedes en este documento, no es una mina de níquel, Loma Miranda es una mina de agua. ¡Loma Miranda!